Gracias compañeros, en este momento nos encontramos en La Guama, donde hace un momento se ha registrado un accidente. Vean ustedes, este señor, la policía rápidamente lo está auxiliando, que está gravemente herido. Al parecer, él intentó cruzar la calle y no se percató que venía una motocicleta. No se percató que venía una motocicleta y pues va en estado grave. Un señor, al parecer, tiene como unos 70 años por ahí, según versiones, el señor se llama Don Gaspar, ¿se llama? ¿Cuál es el nombre del señor? Don Gaspar dice que se llama, me dijo una vecina por ahí, es de Los Pinos, dicen. ¿Y de Los Pinos? Sí, de Los Pinos, de Los Pinos. ¿Vio usted cómo fue el accidente? Sí, yo miré muy bien, estaba en mi caseta y yo, cuando el muchacho viene en su moto, el señor se le atravesó y el otro muchacho dio vuelta y vuelta y fue a caer allá donde la otra vecina. Fue un poco bien preocupante porque si hubiera caído ahí en el mes donde la calle, tal vez lo hubiera matado un carro. Pero porque a Dios no, ¿verdad, Pablo? Bueno, gracias a Dios. Miren, vamos allá rápidamente donde está el otro, Karen. Ahí hay otro muchacho en el piso, ¿eh? Hay otro muchacho tirado. Parece que este es el motociclista. Bueno, la policía ya lo va a llevar a... ¿Van a llevar al otro? Vamos rápidamente donde el motociclista. Parece que el hombre viene... Un informe especial. ¿De dónde viene usted, varón? De la majada. ¿Para dónde iba? Para Villanueva. ¿Se le atravesó el señor? Sí, me atravesó. Yo vengo despacio y él me atravesó. Yo le pité, pero yo no sé si que anda ebrio, no sé. Yo vengo despacio y yo le pité y gracias a Dios no ha pasado más porque usted está vivo, él va. Sí, está vivo. ¿Cuál es el nombre suyo? César Hernández. Dígale a su familia que está bien, que no pasa nada. Sí, estoy bien, no pasó nada. Gracias a Dios, estamos bien. Bueno, la policía le va a brindar ayuda para llevarlo a la estación de peaje donde está la ambulancia de COVID para que puedan, pues, brindarle los primeros auxilios a don César, que un motociclista que iba al trabajo y un señor se le atravesó. Dicen que se llama don Gaspar. Bueno, aquí está todavía en la paila don Gaspar, miren. No se sabe si está vivo todavía. No se sabe si está vivo don Gaspar ahí porque el hombre no se movía. En este momento la policía de carretera le brinda asistencia médica al señor César, que va con lesiones en el cuerpo, no lleva fracturas, creo que no lleva fracturas. Esto es lo que está pasando aquí a la altura de la comunidad de La Guama, donde los accidentes están a la orden del día. Como no hay señalización, los vehículos aquí pasan a una velocidad impresionante. Es exagerado los accidentes aquí en la zona del lago de Jehová. Bueno, me hago a un lado porque ahí viene un bus, viene un bus a toda velocidad como alma que lo lleve el diablo, miren. Miren, qué exagerado, exagerado. Los van a llevar para... Bueno, gracias a la policía de carreteras, miren, activos andan los muchachos. Van a llevar a los heridos a la Cruz Roja de Taulaveco, Mayagua. Esperemos que el señor don Gaspar no... No, miren, ahí va, miren la policía. La policía de... ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Es amigo tuyo? No. ¿No es amigo tuyo? No es conocido. ¿No es conocido? No, es que estaba ahí tomando y se cruzó y venía el... ¿Dónde don Gaspar y abuelito? Venía el abuelito, el maestro, el viejito. Ah, viene. Esto es lo que deja las bebidas alcohólicas. Cuidado, Karen, que lo lleve, arrastra, ve. Bueno, esto es lo que está pasando aquí en la comunidad de La Guama. Gracias a Dios, pues, gracias a Dios, pues, esperemos que no se muera. No se muera don Gaspar, que andaba en chupe todavía celebrando el año nuevo. Con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Echavarría, para Hable como habla Televisión Digital. Buenos días.